Si quiero acompañarte para toda la vida de la mano del Señor Que juntemos nuestra historia y llenemos de gloria el futuro de los dos Y que siga el amor Si quiero acompañarte a que construyamos la familia y el hogar Que codige a nuestros hijos y en donde vivamos el amor que Dios nos da Queremos ir y descubrir que existe un mundo a construir Predicando que el amor es el más fuerte Y recorre calles enteras de la mano junto a ti Y que tus pasos sean los pasos a seguir Yo quiero acompañarte Sellar en un gesto la verdad de nuestro andar Junto a Dios como testigo Junto a Dios como testigo Y nuestras vidas puestas en su altar Queremos ir y descubrir que existe un mundo a construir Predicando que el amor es el más fuerte Y recorre calles enteras de la mano junto a ti Y que tus pasos sean los pasos a seguir ¡Suscríbete al canal! Gracias.